Muy buenas Pokémaster, yo soy Chivigin y hoy tenemos un vídeo dedicado a los tableros de tipo agua de Starmie y Empoleon que será el que cuelgue también mañana. Recordad que hoy tenemos el evento tipo agua que nos han metido a Starmie para sacar el duplicado y a Empoleon también para sacar su duplicado y ambos con sus tableros correspondientes. En este caso vamos a hacer el tablero de Starmie y en el siguiente vídeo, el de mañana, traeremos el tablero de Empoleon que también es bastante bueno. Y en concreto vamos a empezar con Starmie que también es un buen Pokémon, ojo con el tablero que le ha metido una mecánica bastante chula. Y vamos a empezar antes de hacer el tablero, vamos a ver a Starmie muy por encima para que veamos cómo funciona y así nos hacemos una idea. Pokémon tipo agua, débil eléctrico y Pokémon support. Es un personaje totalmente gratuito, que es del modo historia, es de los primeros que nos dan, free to play. Y fijaos en los valores que tiene, aquí lo he puesto valores de 5 estrellas, realmente tiene 3, supongo lo tenemos así todos, pero bueno en 5 estrellas pues se quedaría así. Y bueno, pues básicamente destaca en la defensa especial y un poquito en defensa, pero de ataque especial no tiene mucho. Vale, fijaos que tiene 243 y no tiene mucho más, pero es un Pokémon support así que destacamos su defensa especial y defensa física, vale. Así que de ataque no lo usa y demás. Muy bien, vamos a empezar con los ataques que tiene. Empezamos con Rayo Burbuja, vale, un ataque muy normalito con posibilidad de bajar la velocidad del rival, vale. Dos rodillas y muy normalito. Luego tenemos defensa especial para todos, para bustearnos la defensa especial, pues no tiene nada más. Y luego tenemos Alcanzanos si puedes, que lo que hace es que eleva la evasión de un aliado y hace que el Pokémon se cure gradualmente. Es decir, nosotros elegimos a quien le metemos esta habilidad y le aumentaremos la evasión y le aumentaremos la salud cada turno, gradualmente. Y luego tenemos Hidrobomba, un ataque muy potente, pero realmente no saca todo su potencial porque no tiene un ataque especial muy alto. Pero bueno, ahí lo tenemos, vale, puede pegar algo bien, pero bueno, nada más. Y luego tenemos, pues esto, pues cuanto más defensa especial tengamos, mayor será el poder movimiento compi. Y luego tenemos Mano Curativa 2, que tiene posibilidad de curar condiciones de estado a cualquier Pokémon aliado, vale. Si nos queman, pues podemos curarle esa quemadura, la parálisis, congelamiento y todo eso, ¿no? Pues nada más, es un Pokémon support, pero con el tablero es que se hace bastante, bastante bueno. Y vamos a verlo, chicos, porque yo tengo por aquí, a ver un momentito, lo tengo por aquí, está, aquí está, chicos. Este es el tablero que me voy a poner yo por aquí en un lado, ¿ok? Y vamos a verlo, ¿vale? Vale, vamos a ir haciéndolo, chicos, para que seamos cómo funciona. Vamos a coger las casillas principales y vamos a coger todos los support que pudamos. Este va a ser un tablero dedicado a soportear y el siguiente tablero vamos a hacer dedicado al ataque. Pero en concreto yo recomiendo mejor este, que es para soportear, que es la especialidad de Starmy y funciona mucho mejor, ¿vale? Entonces, tenemos estas dos casillas importantes, vamos a cogerlas, porque nos hace lo siguiente. Esta casilla, probabilidad moderada de aumentar la salud del usuario cuando el movimiento de ataque de un oponente apunta y falla, ¿vale? Es decir, cuando nos atacan y falla, vamos a aumentar la salud, ¿vale? Posibilidad de aumentar nuestra salud. ¿Por qué es bueno esto? Porque como hemos visto con Starmy, tiene esta habilidad que eleva la evasión, ¿vale? Así que puede ser cuando nos peguen, falle. Entonces, esto nos viene muy bien para aumentarnos encima de todo la salud. Luego tenemos la siguiente habilidad, que sería entrada ágil. Nada más entrar, aumenta la evasión. O sea, hace muy buen combo con esta, así que vamos a estar esquivando bastante, bastante bien. Encima de todo, vamos a ir recuperando salud, ¿vale? Así que genial. Luego, pues para coger caminito, pues cogemos salud y cogemos más salud, ¿vale? Perfecto. Todo esto para ir tanqueando con más vida y esquivando. Nada más. Y ahora vamos aquí al camino de aquí abajo, que es muy interesante, porque tenemos estas dos habilidades muy, muy buenas. La primera sería esta, ¿no? Alcázanos si puedes, que lo que hace es que cuando un movimiento dirigido a nuestro bando tiene éxito, restaura HP, o sea, restaura salud al Pokémon aliado por el movimiento. Es decir, lo traduzco. Cuando nosotros usamos el alcázanos si puedes, que elegimos al aliado a quien se lo queremos aplicar, pues lo que va a hacer cuando apliquemos, cuando metamos esta habilidad, lo que va a hacer va a ser restaurarnos la salud, ¿vale? Nos va a restaurar encima de todo la salud. Es decir, lo que haría sería aumentar la evasión, aumentaría la evasión, aumentaría la salud gradualmente y aumentaría la salud en el mismo momento que pongamos la habilidad, ¿vale? O sea, curaría gradualmente y elevaría la salud. Es decir, es como una mini poción que encima de todo se va curando gradualmente nuestro aliado. Encima de todo sube evasión. O sea, es muy, muy buena y es lo mejor que puede llegar a tener esta army. Y esto lo que hace es que refresca, es decir, que te aumenta la habilidad de aumentar otra vez en vez de dos, pues que tengamos más usos con esta habilidad. Es decir, podemos curar varias veces a varios aliados con esto que tenemos aquí. Entonces, es muy bueno porque podemos hacer un equipo curando muchas veces, vamos a hacerle aumentar la evasión muchas veces a nuestros aliados y demás. Así que esta combinación es muy, muy buena, chicos. Así que tened muy en cuenta. Y ahora sí, vamos a coger el camino de vuelta hacia el centro. Pues cogeríamos un poquito de hidrobomba, cogemos defensa especial y cogemos defensa, ¿ok? Nos quedan dos puntitos que ya os lo dejo elegir a vosotros. Por ejemplo, podríamos coger defensa, podríamos coger salud. No, salud no, porque nos pasamos. Tendría que ser defensa por este lado, ¿ok? Porque esto sería ataque especial. Sí, cogeríamos esta de aquí, ¿vale? Tablero defensivo, tablero evasivo y tablero enfocado a curar. O sea, va a ser muy bueno, centrado 100% support. Vamos a ir curándonos, vamos a ir esquivando y vamos a ir curando también gradualmente. Es muy bueno. Nada de atacar con esto. Vamos a ir curando todo el rato. Sobre todo para residencia de batalla puede estar bastante, bastante bien con el hecho de estar esquivando, curando y demás. Así que es un Pokémon muy bueno, ¿vale? Hay que decir que en este rol que coge es bastante, bastante bueno. Y ahora sí, vamos al siguiente tablero. Tablero, que sería el tablero de modo ofensivo enfocado a hidrobomba, ¿vale? Yo el tablero enfocado a hidrobomba, pero no recomiendo mucho este tablero porque Starmy juega más con su defensa, ¿vale? Es más support que ofensivo, pero bueno. Vamos a hacer un tablero alternativo por si alguien lo quiere enfocar al ataque, pues vamos a darle, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar, chicos. Cogemos, mira, cogemos potencia de hidrobomba, cogemos potencia de hidrobomba a tope, ¿vale? Vamos a coger las principales. Daría bastante hidrobomba porque fijaos que aumentamos un montonazo. Todo esto en total sería 20 puntazos de hidrobomba y 15%, o sea, 15 puntos más de precisión, ¿vale? Así que nada mal, chicos. Precisión, o sea, no fallaría la hidrobomba porque lo tendríamos a tope, ¿ok? Eh, bueno, 15%, espérate. Hidrobomba es 80%, se nos caería 95% de precisión. Bueno, casi que no fallaría. Así que nada mal. Y luego vamos a meterle, le metemos un poquito de defensa por aquí, porque esto sería de salud. Mejor le metemos salud. A ver, nos pasamos. No, le tenemos que meter por aquí. Y luego tenemos por aquí, vamos a meterle un poquito de ataque especial, le vamos a meter otro poquito de ataque especial. Y un restaurador de barras cuando usamos la hidrobomba. Perdón, esto es actualización de movimiento, hidrobomba, hay que cargar el medidor de movimiento del usuario cuando... No, esto es para cargar, digamos, la barra de movimiento, ¿vale? La barrita del medidor de movimiento. Las barritas azules, ¿no? Pues nada más, chicos. Hidrobomba gasta tres puntazos de... De... De barras azules. Así que esto va a ir restaurando las barritas. Vale, nos quedan unos puntos más, como veis aquí. Y vamos a enfocarlos a estos dos que tenemos aquí. A estas dos, la rama de arriba a la derecha. ¿Qué sería esto? Potencia, los Pokémon súper efectivos. Damos por hecho que vamos a atacar a Pokémon que sean débiles al agua. Así que, ahí está. Y luego tenemos... A ver, pero lea bien. Cuanto más defensa especial y defensa nos hayamos elevado, mayor sea nuestra potencia. Esto es bueno porque Starmy tiene de por sí defensa especial para todos, ¿vale? Usaremos esto para elevarnos la defensa y de esa manera tendremos más potencia nuestros movimientos, ¿vale? Y así enganchamos con el centro otra vez. Se nos quedaría en 59 puntos, ¿vale? Vamos a aumentar. Hemos dicho, el hidrobomba, tanto la precisión como la potencia, ¿vale? 20 más de potencia y 15 más de precisión. Y además, pues vamos a elevar la potencia cuanta más defensa tengamos. Y encima de todo, los ataques súper efectivos harán más daño, ¿vale? Puedo llegar a hacer un daño decente, ¿vale? Pero, como he dicho, si no tienes un Pokémon ofensivo y tal, pues bueno. Pues coges a Starmy y lo haces así. Pero no lo recomiendo. Y yo recomiendo mejor el tablero que he dicho antes. El Top Support, que sería este de aquí. ¿Ok? Así que ya os dejo elegir a vosotros. Yo recomiendo este, 100%. Y este, pues bueno. Si quieres darle otro juego diferente, pues bueno. Puedes usar también. Pero yo recomiendo este 100%. Que cura, esquiva y support muy, muy bueno, ¿vale? Así que nada, gente. Espero que os haya gustado el vídeo. Dejadme vuestros comentarios. Recordad que tenemos un grupo de Telegram. Tenemos un grupo de Discord que hemos estrenado. Que está todo el mundo ahí. Y hemos... La verdad es que ha tenido bastante éxito el grupo de Discord. Y bueno, pues recordad. Suscribíos al canal para más noticias. Y mañana recordad que tenemos el tablero de Empolio, ¿vale? Que también es muy, muy bueno. Y bueno, está bastante bien, la verdad. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludito y chau.